Muy buenas tardes, hoy nos encontramos en el gigante de Villingenio para ver lo que va a ser el partido de All All Ready vs The Strongers. Ya podemos ver como la gente se da cita para este gran partido para ver quien de estos dos grandes rivales ganará. Acompáñenme a ver la previa. 13.30 y el estadio de Villingenio se encontraba repleto de un ambiente muy familiar y caluroso. Está en juego uno de los partidos más importantes del campeonato. All All Ready vs The Strongers. Desde el alto. ¿Cuánto va a ganar? 2-0. ¿Quién va a meter gol? Obviamente Riquelme. Hoy el Tigre va a ganar 2-0. ¿Cuánto gana Tigre? 2-1. ¿Y a quién gana? El Tigre, por supuesto. ¿Cuánto va a ganar? 2-0. ¿Hoy Tigre? Sí. ¿Cuánto gana? 2-0. ¿Quién gana hoy? All All. ¿Cuánto gana? 2-1. Hoy día ¿Quién gana? The Stronger. Hoy día ¿Por quién va? Always, always. 2-0. ¿Cuánto gana hoy el Tigre? 5-0. ¿Quién mete gol? Tiberio, Tiberio. ¿Cuánto gana hoy el Tigre? 2-1. 2-1. ¿Quién mete gol? The Stronger. Encontramos muchos hinchas atigrados que venían desde muy lejos para apoyar a su equipo. ¿Quién gana? El Tigre. ¿Cuánto va a ganar? 3-0. ¿Desde dónde estás viniendo para ver el partido? Desde el Prado. También preguntamos al público cómo veía el progreso de Always Ready con el nuevo DT Oscar Villegas. Creo que lo está manejando mejor forma que Julio Valdivieso. Está jugando mejor de visitante y esperemos que hoy día saque un buen partido frente al Tigre y lo tengamos la punta arriba. Desde pequeños, apasionados por el equipo. Desde la paz estamos viniendo. ¿Apoyar al equipo? Sí, al Tigre va a ganar. ¿Cuánto gana hoy día el Tigre? 2-0. ¿Desde cuándo eres hincha? Desde que nací, mi papá siempre era el Tigre. ¿Usted le enseñó a ser al Tigre desde la cuna? Claro, de la cuna hasta la tumba. ¿Hoy día cuánto gana? 2-0. ¿Quién va a meter gol? Triberio y Prost. ¿Hoy día cuánto gana Always? 2-0. Dime, ¿quién es tu jugador favorito? Jiquelme, Chumasejo, Conejo y Yumba. Un grito para el Always. Always Ready. ¿Desde dónde estás viniendo a apoyar al Tigre? Desde allá, desde Cosmos. ¿Hoy día cuánto gana el Tigre? El Tigre gana 3-0. De muchos aficionados, herencia familiar, llevar la camiseta. ¿Hoy día cuánto gana el Tigre? Unos 3-0. ¿Quién mete gol? A Triberio, siempre, toda la vida. ¿Todos los pequeños igual son del Tigre? Sí. ¿Eres del Tigre? Sí. ¿Quién es tu jugador favorito? Todos. Claro. Todos. El arquero. Ah, mire, y viene con la mamá. Sí, exactamente. ¿Desde cuándo usted es hincha del Tigre? Desde que tengo uso de razón. Sí, siempre. Siempre. Desde mi papá era del Tigre, nosotros del Tigre, ahora mis nietos del Tigre. Una herencia de pasión. Herencia, sí. Dígame, ¿cuánto va a ganar hoy día el Tigre? 2-0. 2-0. ¿Y desde dónde están viniendo? De la zona Mercedario, aquí en el Alto. Arte al aire libre, un artista retrataba el amor por los equipos en papel y aerosol para vender a los ninjas que se encontraban alrededor. A 15 bolivianos cada cuadro. El Tigre. ¿Y tiene alguno del Alto, Hueso? Por el momento no, porque... Ah, entonces, pero vemos una preferencia, que es un poco más del Tigre, acá en La Paz. Sí, también. ¿Y ya ganan el Tigre? Mucha, está tremenda la punta, sí, los tres equipos, está para cualquiera, como se dice. Las flamantes banderas del amarillo y negro, al parecer, iban muy bien, ya que la venta fue muy buena, nos comentó don Eduardo. Está viña la gente poco a poco, hay planchea del Tigre y el Wild West. Dime, tú, ¿de quién eres fan? ¿Tigre? Yo soy del Alto, soy del Wild West, pero se venían puros Tigres, se me acaba del Wild West. ¿Y ya se acabó? Ya se acabó. Solo tiene del Tigre. Sí, el Tigre no lo sé, tengo ahorita ya. Entonces, ha ido buena venta. Sí, haría venta por ende, haría alta barra de Wild West.